Hola, mi nombre es Sofía y esto es diario de plantas. Este es el primer video de una sección que se va a llamar el huerto, en el cual veremos plantas que podemos comernos, que podemos incluir en la cocina, ya sea frutas, verduras, plantas aromáticas y demás. Te cuento que en el año 2019 me inicié en este mundo del huerto, pero desafortunadamente por una o diversas razones no lo continué. Inicié con cuatro plantitas, era maíz, papa, chayote y jitomate. Con el jitomate fue demasiado fácil, no tuve ningún problema. Con el chayote sí comenzó a darle como alguna especie de hongo y al final la planta murió. El maíz fue devorado por ardillas, realmente se llaman tesmos, pero para que puedan identificar el animal es como una ardilla. Y la papa fue la única que sí se logró. Logré cosechar la papa, pero eran muy chiquititas. Desafortunadamente en ese tiempo yo tuve que salir de viaje, ya saben que mi familia vive en un lugar más lejos donde yo vivo y pues tuve que ir a visitarlos y cuando regresé ya no seguí cuidando las plantas. Total que fue pues un desastre, pero fue un inicio, ¿no? Creo que en esto del huerto hay que tener mucha paciencia y ser muy perseverantes. Así que este año me he propuesto iniciar nuevamente con algunas cosas que sean cosas que necesitamos mucho en la cocina, por ejemplo, y cosas que no sean tan difíciles. Además también que se adapten a nuestro clima. Entonces, bueno, esta va a ser la primera serie de videos. El día de hoy les quiero mostrar la cosecha de cúrcuma. La cúrcuma es un condimento que se utiliza mucho en la gastronomía de la India, de la gastronomía hindú, ya que pues es una planta originaria de allá, de la India. Y básicamente lo que se utiliza de esta planta es la raíz. Hace yo creo que más de seis meses mi suegra me regaló el rizoma, la raíz que es muy parecida a la del jengibre, solo que el color es un poquito más naranja. Y me regaló la raíz y me dijo que solamente las pusiera sobre la tierra y esperara a que brotara. Y así fue. La raíz empezó a brotar la planta, entonces yo la trasplanté a una maceta mucho más grande y empezó a crecer. Nuevamente, porque me fui de viaje, se me olvidó decirle a mi novio que regara esta planta. Y cuando llegué, pues ya estaba totalmente seca. Así que ahorita lo que vamos a hacer es cosecharla a ver cuánta producción me dio de raíz. No estoy segura si fue mucha o fue poquita, ahorita lo vamos a descubrir. Esta planta necesita sol directo, pero que no sea tan fuerte, es decir, unas cuantas horas y de preferencia que no sea el sol muy intenso. En cuanto al riego, a esta plantita le gusta estar húmeda, pero sin encharcar, debe estar bien drenante. Le gustan los climas cálidos. Realmente no es una plantita que sea difícil de cuidar. Yo, que no tengo tanta experiencia en huertos, realmente no se me hizo difícil. Pero ahorita vamos a ver qué tan exitoso fue este cultivo. Realmente lo hice sin ninguna expectativa, así que vamos a ver qué tal. Como les mencioné al principio, a esta planta le gustan los climas cálidos y tropicales. Creo que por eso es que se me dio bien, porque pues cumple los requisitos del lugar en donde yo vivo. Si se fijan, la planta ya está totalmente seca. Algo importante de esta planta es que si yo la sigo regando y la sigo cuidando normal, ella vuelve a brotar, vuelve a nacer, ya que crece a partir de los rizomas. Pero en este caso yo ya la quiero cosechar por varias razones. Entre ellas, porque quiero conocer factores que hice bien, factores que hice mal, para ver qué tan buena fue la producción y tratar de mejorarla. Entonces vamos a cosecharla, ver cuántos rizomas nos dio y a partir de ellos vamos a volver a plantar para posteriormente tener pues un nuevo cultivo. Así que lo que tenemos que hacer es remover la tierra con mucho cuidado para que los rizomas no se rompan. Pues si se fijan, la maceta también no es ni siquiera una maceta, es una hielera. Todo fue totalmente improvisado. La tierra también no es la adecuada. Es tierra negra de jardín que yo no recomiendo, ya que se tiende a apretar mucho y eso le impide a las raíces crecer cómodamente. Lo ideal es agregarles arena o algún componente que le ayude a no ser tan compacta. Pero sin embargo, creo que estuvo bien. La planta se secó por falta de riego, como les digo. Y bueno, vamos a empezar. Estaba removiendo un poco la tierra para que sea mucho más fácil sacar las raíces. Y mientras te platico cómo es que yo utilizo la cúrcuma. Normalmente en los mercados la podemos encontrar en presentación en polvo, en trocitos deshidratados o también la raíz completa, por así decirlo, como sería jengibre, por ejemplo. O sea, parecido así. Y yo, como le he utilizado mayormente, es en polvo. Lo utilizo en la sopa de garbanzos, le pongo una cucharada al caldo mientras se está cocinando para que suelte su sabor. A mí me gusta mucho. También le pongo una puntita de jengibre en polvo. Una puntita, perdón, de una cucharada cafetera. Y queda muy, muy rica. Otra forma en que he utilizado la cúrcuma en polvo es en mascarillas faciales. Una o dos cucharadas de cúrcuma en polvo con una cucharada de agua. O bien, en vez de agua, utilizar yogurt. A veces depende mucho la calidad de la cúrcuma. Algunas tienden como a picar en la piel y otras no. Entonces también ahí ya es que tú experimentes. También depende de la piel. Pero si sientes que te empieza a picar, entonces la retiras. Yo normalmente depende. Depende de cómo esté esa cúrcuma. A veces me la dejo hasta que se seca por completo en mi piel y ya me enjuago. Probablemente te va a quedar la cara manchada de amarillo, pero no te preocupes. Si te la lavas con tu jabón neutro o jabón facial, se te quita. Esto sirve para eliminar manchas. Cuando tenemos acné o algún granito nos dejó una mancha, utilizar esta mascarilla nos va a ayudar a eliminarlo. De hecho, en la India he visto que las mujeres lo utilizan así, sobre la piel y en algunos rituales religiosos y situaciones culturales de aquel país, ¿no? Además de utilizarlo en gastronomía. También la he consumido en té. Le pongo como la mitad de una cucharada cafetera a agua caliente para una taza y queda bien junto con un poquito de miel. Este me lo recomendaron para limpiar la sangre. Tiene muchos beneficios la cúrcuma. Entre ellas es un poderoso antioxidante. También hay personas que dicen que es muy buena para combatir el cáncer. Entonces, si tú te metes a internet puedes investigar el número increíble de beneficios de esta plantita. Voy a escarbar alrededor un poquito para ver si no hay algún rizoma por allá. Es importante que no jalemos así la planta porque podemos romper las raíces. Miren, aquí salió uno chiquitito. Creo que fue súper poquito lo que salió. Tal vez faltó más agua y además, ay, con cuidadito, de que la tierra no es ideal. La tierra está muy compacta. Le voy a preguntar a mi suegra algún tip para tener una mayor producción de cúrcuma. Ella ha logrado sacar cubetas completas de raíz de cúrcuma y le va a preguntar cuál es el secreto. Creo que para esto hacer la primera vez y hacer un experimento. Creo que, pues, fue bien. Miren, este sí trae un poquito más. Pero igual son muy chiquitos. Y ya la plantita toda seca. Ahorita voy a revisar cuál de ellos me podría servir para volver a intentarlo. Tiene un olosito como a picante. Miren, aquí está otro pedazo y otro. Son bien chiquitos, pero creo que algo es algo, como les comentaba al principio, ya es ganancia. Pero claramente podemos ver que le faltó. No creo que le haya faltado tiempo porque ya tenía bastantes meses. Y esta planta la podemos cosechar después de seis o diez meses de haberla plantado. Podemos plantarla en cualquier época del año. Si tu clima es cálido, como el mío, o si vives en climas más bien frescos o fríos, te recomiendo que la plantes a finales del invierno para que puedas cosecharla a finales de verano. O sea, que la planta esté creciendo toda la época de calor. Y creo que fue todo lo que salió de raíz de cúrcuma. Bien poquitito. También aparte la planta no creció mucho. Insisto, creo que me falló el riego y la tierra. Ahorita les muestro de cerca lo que logré producir. Mira, aquí está el resultado. Esta es la cúrcuma. Si te fijas, fue muy poquito y muy chiquitos. Pero algo se logró. Acá tengo más. Pensé que iban a ser más grandes. Más grandes y más poquitos. Pero fueron varios chiquitos. Mira. Es muy, muy parecida a la raíz, a la del jengibre. Y me gusta mucho el olor que tiene. Mira, esta es otra. Y de este lado se le desprendieron. Pero aquí van. Voy a ver cuáles puedo sembrar nuevamente. Yo creo que este. Este me puede servir. Incluso aquí ya tiene como estas raíces viejas. Así que. Ya les estaré compartiendo después. Cuando vaya a plantar nuevamente esta plantita. La verdad, aparte de que. De que es fácil de cuidar. Se ve bonita, ¿no? Entonces, tiene unas hojas muy lindas. Verdes, larguitas. Y voy a conseguir obviamente tierra buena para cultivar este tipo de plantas. Y una maceta apropiada. Y una maceta apropiada. Me encanta. Espero que hayas disfrutado de este video. Yo, pues, ya feliz de poder haber hecho este proyecto. Era algo que quería compartir contigo. Y me había tardado por lo mismo. Pero bueno, ya. Una cosa más en el jardín. Y espero que tengas un lindo fin de semana. Recuerda que nos vemos todos los lunes y los jueves. Bye.